Pero no puede ser, si yo sé perfectamente cuándo me viene, cuándo me vaya, soy un relojito. ¿Te pasa algo, mami? ¿Chirle? ¿Vas a tener un hermanito? ¿Estás embarazada? Sí, hijita. ¿Pero cómo has pasado? ¿Y cómo va a pasar, pues hijita? Los sábados. Los sábados, sí. Debo confesar que últimamente tu papá y yo nos salimos de ritmo y compas. ¿Ah? Ah, yo me entiendo. ¿Pero estás segura de que es un embarazo? ¿De repente solamente es un retraso? No, hijita. Yo soy más puntual que la marina de guerra. ¿Y ya te hiciste el test? Qué bien sabes todos los procedimientos, ¿no? Ah, ¿yo? No. Ah, lo que pasa es que el test, este... Ah, a Grace, pues a Grace le pasó lo mismo con Nicolás y yo estaba allí. Sí, ya, ya, ya. Claro, claro, ya. Yo no necesito hacerme ningún té, ninguna manzanilla, ningún agua de nada. Yo sé perfectamente. Estoy en bolero. Estoy con los mismos síntomas que sentía cuando estaba embarazada en el Johnny. ¿Y has sentido mareos? Mareos, náuseas, vértigos. Poco de hambre. Sueño. Me está doliendo la cabeza todo el rato. Irritabilidad. Cambios de humor. Entonces, si estás segura, tienes que hacerte una ecografía para saber cuánto tiempo de agistación tienes. ¿Ecografía? Ay, no, hijita. Esos inventaron los doctores para sacar plata. No, 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 no. Una madre sabe perfectamente cuánto tiempo tiene. Al ojo nomás. Y mi conchito debe tener por lo menos dos meses. ¿Dos meses? Sí, que un día más, un día menos, por ahí. Ah, entonces voy a tener un hermanito. O una hermanita. Hermanito. Va a ser hombre. ¿Y qué nombre le vas a poner? Benjamín Rey González Pachas. Es un bonito nombre. ¿Y tú crees que a mi papá le guste? ¿El nombre? No, la idea de tener otro hijo. Ah, yo creo que sí. Aunque la verdad no se lo esperaba. ¿Y ahora? Tendré que decírselo, pues, ¿no? ¿Vas a esperar a que llegue a la casa? No. Le voy a mandar un mensajito de texto, pues, ¿no? Ay, mamá. ¿Qué? ¿Cómo le vas a mandar un mensaje de texto? Es una noticia importante. Ah, sí, ¿verdad, no? Sí, sí, mejor lo llamo. Y de paso le digo que me traigan una champainita que a mí me vinieron los antojos, ¿eh? ¿Aló, reinita? ¿Aló, Lucho? ¿Dónde estás? Aquí con un cliente. ¿Pasa algo? ¿Alguna novedad? Sí. Estoy embarazada. Perdón, no te escuché bien. Te he dicho que estoy embarazada. ¿Qué te parece? ¿Aló? ¿Lucho? ¿Lucho? Seguro que sí, va a ir. ¡Ábetrus! ¡Ábetrus! ¿Aló? ¿Lucho? ¡Ábetrus! ¡Contesta! ¿Se desmayó? Seguro que sí. Ya sabes cómo es tu papá de dramático. ¡Lucho! ¡Despierta! ¿Aló, reinita? ¿Qué pasó? Se desmayaste. ¿Pero por qué? Porque estoy embarazada. ¿Estás hablando en serio? No estoy bromeando. Y no creas, a mí tampoco me hace mucha gracia. Pero es que no me esperaba que después de tanto tiempo saliera sorteada. Ya, yo tampoco, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo tienes? Dos meses. Es hombre y se va a llamar Benjamín Rey. ¿Benjamín Rey? ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno. Bueno, no importa. A mí sí me gusta. Ya, cuando vengas para la casa conversamos con tranquilidad, ¿ya? Y de paso me traes una chanfainita que a mí me vinieron los antojos. ¿Ya? Sí, reinita. Chao. Chao. Voy a tener otro hijo. Voy a tener otro hijo. ¡Bravo, bravo, bravo! Un saldo de gallina para todos para celebrar. ¡Tere! Charito, por favor, salgan. ¿Qué pasó, reina? ¿Qué acontece, reina? Tenemos que hablar, chicas, de algo muy importante. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo malo? No, 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 no. Nada malo. Más bien yo diría que es este... Es una bendición. Ay, no me digas que... ¡Sí! Shirley, está embarazada. ¡Ay, te embarazaste de gringo, Shirley! ¡Lo lograste! Diste el primer paso antes que yo. No, no, yo no soy la que está embarazada. La embarazada soy yo. ¿Tú? Pero claro, ¿de qué se sorprenden? Si Lucho y yo todavía hacemos nuestra cosita, ¿no? Todos los sábados. Sí, sábados, feriados, este, navidades, 28 de julio, fin de año. Bueno, te felicito, reina. ¡Felicitaciones, cuñada! Bueno, ¿y cuántas semanas tienes? Ocho semanas. ¿Y Lucho cómo está? Ay, no pude más con alegría. ¿Y ya saben qué va a ser? Seguro el Lucho quiere que sea mujercita. No, 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 no. Va a ser varón. Va a ser varón y se va a llamar Benjamín Rey. ¿Y cómo sabes el sexo del bebé? Porque lo presiento, lo presiento. Más bien, yo quería comprometerles desde ya para que sean mis oferentes en el baby shower. Mamá, mami, es verdad que voy a tener un hermanito. ¿Qué? ¿Voy a ser tío por sexta vez? Así es. Así que vayan juntando los chivirines para el baby shower. ¡Buena, Luchito! ¿Dónde fue el conchito? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ya, 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 ya vamos. Lucho, Shirley, Johnny al cuarto. Tenemos que organizarnos para la llegada de nuestro Benjamín Rey. Bueno, tú, Johnny, vas a tener que dejar de estudiar. Pero, bueno, yo estoy becado. Igual, no podemos gastar en pasaje, ni material de trabajo, ni nada. Tú, Shirley, vas a tener que hacer horas extras. Pero si trabajo casi las 24 horas. Por eso, vas a trabajar 24 horas y más. Sí, 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 este bebé va a traer muchos gastos. Y tú, Lucho, vas a tener que conseguir un trabajo rentable, que te paguen 14 sueldos, más vacaciones, beneficios y todo. Pero, ¿dónde voy a conseguir un trabajo así? Adelante. Eh, señor de las casas. Dime, Lucifer. Tiene una visita. ¿Quién me busca? Adelante. ¿Me podría recibir, señor de las casas? Hola, wow. ¿Quién me busca? Sí. Amém. Más toas. Gracias por ver el video.